... Veo en ti el futuro del partido. Yo me voy a entregar y voy a poner de mi parte todo... ...para unir al partido, también. Yo soy el ejemplo de que Susana integra, escucha... ...de que Susana tiene la capacidad de liderar... ...y que nos sumamos a un liderazgo. Hay que hablar bien de los compañeros... ...que recuperemos ese sentido de partido. No quiero que se enfrente a dirigentes con militantes... ...porque lo que quiero es que el PSOE gane... ...y si gana el PSOE, le va bien a todo el mundo... ...y le va bien a nuestro entorno, a nuestra familia... ...a nuestros hijos, que van a tener buenos colegios... ...que van a tener buenos hospitales... ...buena atención a la dependencia... ...y van a mantener sus pensiones... ...por eso tiene que ganar el PSOE... ...y ese es mi objetivo, ya sabes... ...no hay otro. ¡Suscríbete al canal!